Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo Bueno, vamos a hacer hoy la representación en la recta numérica de números irracionales Vamos a empezar a graficar en la recta Acá tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 Son todos números enteros, pero claro, yo quiero graficar raíz cuadrada Quiero ver dónde está raíz cuadrada de 2, dónde está raíz cuadrada de 8, dónde está raíz cuadrada de 10 Bueno, ¿sabes cuál es la clave para poder graficar una raíz como la de 8, como la de 10 en la recta numérica? La clave está en el teorema de Pitágoras Mirá, te lo recuerdo Suponte que tenés un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Qué nos decía Pitágoras? Esta es la hipotenusa, este es uno de los catetos, este es otro de los catetos Pitágoras nos decía que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos Esto es el teorema de Pitágoras, válido para triángulos rectángulos Quiere decir que una hipotenusa es ni más ni menos que la raíz cuadrada La raíz cuadrada de B cuadrado más C cuadrado Bueno, quiere decir que una hipotenusa de un triángulo rectángulo es la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado Esa es la estrategia que vamos a utilizar para poder graficar en la recta numérica cualquier raíz cuadrada Ahora fíjate, a ver, pensemos en la raíz cuadrada de 2 A ver, raíz cuadrada de 2 Vamos a ponerlo acá Yo la raíz cuadrada de 2 Me imagino al 2 como 1 más 1 Claro, resulta que 1 al cuadrado es 1, ¿no? Entonces yo puedo poner 1 al cuadrado, que es 1, más 1 al cuadrado ¿Está bien? Quiere decir que la raíz cuadrada de 2 es la hipotenusa del triángulo formado por un cateto de 1 y otro cateto de 1 Fíjate, la hipotenusa es la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado más el otro número al cuadrado 1 al cuadrado más 1 al cuadrado Entonces, ¿qué voy a hacer? Mirá, te voy a marcar aquí en la recta numérica Parto del 0, tengo un cateto de 1 y otro cateto de 1 Los dos tienen la misma medida, ¿verdad? Quiere decir que Si esto mide 1 y este cateto mide 1 Esta hipotenusa, gente linda Esta hipotenusa mide raíz cuadrada de 2 Según el teorema de Pitágoras, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo ubico eso en la recta numérica? Bueno, muy sencillo Esa medida que tengo aquí, con un compás, la traslado Ahí voy La traslado a la recta numérica Y ahí, donde cortaste la recta numérica Tenés ni más ni menos que la raíz cuadrada de 2 Bueno, ¿te animás con más? Dale Acordate que tenés que armarte De 2 catetos que al cuadrado te den la cantidad sumada que vos estás buscando Por ejemplo, vamos con 8 A ver, con la raíz cuadrada de 8 Vamos con la raíz cuadrada de 8 Bueno 8, chicos, es 4 más 4 Ahora, acordate que vos tenés que poner catetos al cuadrado O sea, 4 más 4 ¿Cómo lo voy a escribir? 2 al cuadrado más 2 al cuadrado Ahí tenés 4 y 4 que son 8 Entonces, voy a formar un triángulo con un cateto de 2 Y otro cateto de 2 Fijate Tomo 1, 2 Ahí tengo un cateto, ¿verdad? Ahora vamos para el otro cateto 1 Y 2 Fijate Este triángulo rectángulo tiene Un cateto de 2 Y otro cateto de 2 Empieza acá Y termina acá Marcar la hipotenusa Marcar la hipotenusa Que no hace falta que la dibujes, ¿eh? Ya sabemos que termina acá Marcar la hipotenusa Y ahora Tomás un compás Y la vas a bajar Ah, vamos a ver Ahí está, está duro este compás Bueno La bajamos Y donde nos quede Es la raíz cuadrada de 8 Aquí tenemos la raíz cuadrada de 8 Bueno Pasemos al siguiente ejemplo La raíz cuadrada de 10 Está medio durito el compás este Bueno Pasemos al siguiente ejemplo La raíz cuadrada de 10 A ver ¿Cómo la pensamos a la raíz cuadrada de 10? Bueno, a ver 10 sería 9 más 1 9 más 1 A ver 9 es 3 al cuadrado Y 1 es 1 al cuadrado Quiere decir que ahora mis catetos son 3 y 1 Entonces vamos a marcar 1 Hasta aquí 2 3 ¿Verdad? Ahí tenemos el cateto de 3 Ahí tenemos el cateto de 3 Y a esto hay que subirle 1 Así que vamos a subirle 1 Que es ahí Ahí está, fíjate Un cateto de 3 Otro cateto de 1 Un cateto de 3 Un cateto de 1 Y llega hasta aquí Bueno Tomás el compás Concentro en 0 Te vas hasta donde dijimos que terminaban los catetos Y ahí tenés Cuando bajes Ni más ni menos que la raíz cuadrada de 10 Casi al ladito de la raíz cuadrada de 8 Ahí Bueno Vamos con la raíz cuadrada de 13 Vamos a ir borrando acá Porque si no se va a hacer un despiole Que no se va a llegar a leer nada Porque viste que la raíz de 10 Recién quedó casi al ladito De la raíz de 13 Vamos con la raíz de 13 A ver ¿Cómo te imaginas al 13? Bueno Un sumando podría ser el 9 El 9 ¿Cómo lo escribo el 9? Como 3 a la 2 3 a la 2 es el 9 ¿Qué falta sumar el 9? 4 ¿Cómo escribo el 4? 2 a la 2 Quiere decir que voy a formar un cateto con 3 1 2 3 Un cateto de 3 Y el otro cateto de 2 Subo 1 Subo 2 Y ahí está Fíjate El triángulo rectángulo tiene un cateto que mide 3 Un cateto que mide 2 Quiere decir que la hipotenusa que está aquí Esta hipotenusa Mide raíz de 13 ¿Cómo la bajamos? Con un compás Con un compás la vamos a bajar A la recta numérica Ahí está Y donde caiga Es la raíz cuadrada de 13 Aquí Donde cayó Es la raíz cuadrada de 13 Bueno Vamos a uno más complicadito A ver Ojalá que se vaya entendiendo Porque no es fácil Estas cositas Estas cuestiones A veces no son nada fáciles Bueno Vamos a borrar lo más que podamos Así arrancamos Acá está el 0 Y vamos a graficar Este número 8 menos la raíz cuadrada de 17 Bueno Vamos a borrar todos nuestros ejemplos ¿Cómo te imaginás a la raíz cuadrada de 17? A ver 8 menos ¿Cómo te imaginás a la raíz cuadrada de 17? Mirá Yo me lo imagino como 16 más 1 16 más 1 sería 4 al cuadrado Es el 16 Más 1 Al cuadrado O sea que Un cateto va a medir 4 Y el otro va a medir 1 Pero fíjate que es 8 menos la raíz cuadrada de 17 Así que primero busquemos el 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 De aquí voy a partir Y a esto le voy a restar la raíz cuadrada de 17 A ver Restemos el A A ver Fíjate Vamos con un cateto de 4 1 2 3 4 Hasta acá llegamos Ahí tenemos el cateto que vale 4 Ahora subamos 1 1 Ahí subí 1 ¿Ven? Esta hipotelusa Es la raíz de 17 Busquemos la hora En la recta numérica Vamos a colocar El compás Vamos a aportarlo un poquito Porque esto está duro Pero bueno Ahí está Bajo a la recta numérica ¿Y con qué me encuentro aquí? Aquí está La raíz de 17 ¿Ven? Aquí A contando de acá para acá ¿No? Bien Entonces acá tenemos 8 Que había acá Restado la raíz de 17 Que me cae acá Y esto es 8 menos raíz de 17 Bueno Espero que haya quedado claro Dudas Preguntas Consultas En el Facebook MFQ Ricardo Y si no Sabés que contás Con mi Número de Whatsapp ¿Eh? 2 2 3 6 2 3 3 8 50 Y acá Ve buscar Ve buscás Y me encontrás Para que te pueda explicar Todo Lo que esté a mi alcance Nos vemos en la próxima Chau chau